Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez aquí a Manos a la Tierra. Mi nombre es Patti. Bienvenidos aquí al huerto en casa. Bueno, pues hoy te traigo un video sobre cómo vamos a hacer la tierra de hojas. Es una tierra muy nutritiva para tu huerto y es una manera de obtener tierra sin perturbar el ecosistema, sin ir a los bosques y agarrar tierra de allá. ¿No? Este es una tierra que tú vas a crear con los desechos de hojas de los árboles. Toda la hoja que se caiga de los árboles que son caducifolios, que es decir que en el otoño tiran toda la hoja o si tú haces alguna poda o si en tu ciudad podan algún árbol y tú puedes recuperar las hojas, pues esa es la mejor manera de hacer tu tierra de hojas. ¿Sí? Y hoy te voy a decir cómo la voy a hacer yo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Mira, en este bote de aquí que está roto, por eso no lo utilizo ya para agua, aquí tengo hojas que he ido acumulando y que están secas y que son las hojas que he usado en las macetas para cubrir, ¿no? y proteger la tierra. Ahora, entonces estas hojas no las voy a utilizar en esta ocasión para hacer la tierra de hojas porque las uso en el huerto, ¿sí? Y aquí en la compostera, que como te digo es muy grande, ¿sí? Difícilmente puedo yo acumular desechos de mi casa para llenarla, pero para hacer tierra de hojas está perfecta. Entonces es lo que vamos a hacer aquí, ¿ok? Ok, mira, en estas bolsas que tengo dos bolsitas más acá, cuando cortaron el pasto en mi casa y también cuando podamos algunas de las ramas de los árboles que tengo aquí, que no son caduciforios, no tiran la hoja, ¿no? Pero cuando los podamos, este, pues yo junté las hojas en una bolsa, ¿sí? El dejar las hojas en una bolsa funciona perfecto si no tienes otra manera de acumular las hojas para hacer la tierra de hojas. Hace dos años yo lo hice así. En esta bolsa que está aquí, este, eché todas las hojas que recolectamos del jardín, del huerto, y aquí se hizo la tierra de hojas, ¿sí? Mira, yo vine, lo abrí y ya era pura tierra, ¿sí? Mira, esto es lo que queda ya, muy poquita, ¿no? Si te fijas, está llena de lombrices, ¿sí? Y esto se hizo solito, sin que yo hiciera nada, ¿no? Y esta tierra es buenísima para tu huerto. Claro que aquí, como te digo, yo no la he cernido. Hay que cernirla para quitarle todos los tronquitos, todo eso. Pero mira, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero en la compostera. Si tú lo quisieras dejar en la bolsa, lo único que tienes que hacer es hacerle unos cuantos hoyos a la bolsa. ¿Para qué? Para que tenga oxigenación y también para que cuando llueva le caiga agua, ¿sí? Como mira, aquí tengo. Esto tiene un mes, ¿sí? La bolsa esta estaba hasta acá arriba, así, toda gordita, ¿sí? Todo esto es lo que ya se empezó a descomponer, ¿sí? Y que ya se hizo, pues digamos, más chiquito. Mira. Y está húmeda. Y ya, ya está en proceso, ¿sí? Entonces, este, esto, todo esto que tengo aquí, si tú lo quisieras dejar simplemente así, con unos agujeros que solitos se le hacen a veces, se rompe con las mismas hojas. Entonces, simplemente la dejas en una esquina en tu casa, no la tocas, no le haces nada, ¿sí? Este proceso lleva aproximadamente un año en que se haga la tierra completamente, ¿sí? Entonces, pues simplemente lo dejas ahí y al año lo revisas a los 10 meses y vas a tener tierra para tus macetas. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a hacer. Esta compostera no tiene fondo, por eso es muy buena para utilizarla para esto, ya que, este, el agua, si hay exceso de agua, pues se va a ir hacia la tierra, ¿no? Entonces, no va a haber ningún problema. Entonces, este, yo lo que hice aquí es que le puse cartón en la base, porque aquí hay muchas hierbas y mucho pasto, ¿no? Entonces, pues nada más como para controlarlo un poco, le puse ese cartón abajo, pero la verdad es que no es necesario. ¿Sí? Vamos a echar aquí. ¿Ok? Si te fijas, ¡ay! huele riquísimo ya. Huele a puro, a puro bosque. ¿Sí? Riquísimo. Así es como debe oler. Lamentablemente, y esto es inevitable, pues sí, va a haber caracoles, va a haber cochinillas, va a haber tijerillas, ¿verdad? Pero todos ellos contribuyen en el proceso de descomposición de las hojas. Entonces, debemos dejar que todos hagan su trabajo, lo que tienen que hacer, y dentro de un año vamos a tener una tierra perfecta para llenar nuestras cajas, nuestras cubetas, etc. Mira, estas son las otras dos bolsas que también tengo de hojas que fui juntando del jardín, y también cuando vino el jardinero, que pudo el pasto, como todavía no tenía nada de semilla, afortunadamente el pasto, le dije que también me lo juntara. Mira, estas bolsas estaban llenas, ¿sí? Estaban llenas, y ve cómo van ya, ¿sí? Ya van bien abajo, y yo te puedo decir que yo creo que tienen un mes, mes y medio, a lo mucho dos, ¿ok? Que han estado en esta bolsa. Y mira, como te digo, si la bolsa tiene agujeros, ¿sí? Como aquí, pues la composta se empieza a hacer inmediatamente, ¿sí? Entonces, esta es una manera muy, muy económica, muy sencilla de obtener tierra para tus macetas sin, este, comprar, o por lo menos para complementar. Lo que compres o lo que ya tienes, ¿no? Entonces, pues, como esto ha estado abierto, ¿sí? Estas bolsas, mira, están llenas de humedad, y ya están en composta, ¿sí? Ya se están, a ver, le voy a abrir. Aquí. Mira cómo está allá, ¿sí? Y pues, obtienes una tierra preciosa, aromática, llena de nutrientes, ¿sí? Y no tienes que hacer nada más que esperar. Y, entonces, vamos a seguir, vamos a agregar estas dos bolsas también a la compostera. Mira esta. Ve cómo está. Y viene tirando, inclusive, agua, ¿no? Y hojas. Entonces, la vamos a poner aquí para que ya se quede en un solo lugar. Y lo mismo, mira, ¿ves? Tijerillas. O sea, eso es inevitable, ¿no? Entonces, pues, parte del ecosistema, parte de la vida, pues, ahí está, ¿no? Y voy por la otra. Esta humedad que ves de las hojas, yo no las mojé, simplemente es la humedad natural que se hace dentro de la bolsa cuando se están descomponiendo y lo que les pueda caer del agua de la lluvia, ¿no? O alguna ocasión que yo haya regado y les haya caído agua, ¿sí? Este, el caso de ponerlo aquí en esta compostera es precisamente para que aquí estén recibiendo aire, oxígeno y la lluvia, ¿sí? Entonces, este, esta compostera la podemos dejar abierta, ¿sí? O se le puede poner una malla de mosquitero, ¿sí? Y dejarlo así, que le caiga la lluvia y este, que le dé el aire, el oxígeno. Y eso va a ser todo el proceso de descomposición. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Esta tierra yo no le he puesto nada, ni humus, ni tierra, ni nada. Son las puras hojas. Y la verdad es que no necesitan que les pongas nada. En todo caso, si tú quisieras como aumentar la presencia de microorganismos, pues simplemente le pones así algunos puñados de humus de lombriz o de tierra que tengas en tu casa, de tu propia tierra, agarras dos, tres puñados y le pones. No es necesario, pero lo puedes hacer y no pasa nada, ¿ok? De todos modos, las hojas se van a descomponer, van a hacer su proceso y digamos que no nos necesitan para nada, ¿sí? Ellas hacen lo suyo, ¿sí? Y de aquí vamos a sacar una muy buena tierra para nuestras cajas. Mira, estas son las hojas que tengo aquí en el bote, ¿sí? Estas hojas, yo creo que tengo dos años juntándolas y aquí sí guardo las que ya están completamente secas. Mira, mira. Estas hojas, como ves, no se han descompuesto, se han mantenido. ¿Por qué? Porque aquí no las tengo abiertas, no les está cayendo agua, ¿sí? Estas las puedo agregar acá, a la misma composta de acá y van a hacer todo el mismo proceso, ¿sí? Como te digo, estas las tengo aquí para poder cubrir las cajas, las macetas, porque luego también me hace falta algo con que cubrirlas y por eso la tengo aquí, ¿sí? Pero de aquí en adelante, todas las hojas que junte, las voy a ir agregando a la compostera. Ok, entonces como ves, pues aquí le puse un mosquitero que tenía yo. Sí lo dejo que esté expuesto al medio ambiente, ¿ok? ¿Por qué lo voy a dejar así? Porque hoy tenemos pronóstico de lluvia, ¿sí? Y por eso lo quise hacer hoy para aprovechar la lluvia que va a caer, ¿sí? Que ya teníamos casi dos meses sin lluvia y ayer estuvimos a casi 30 grados centígrados y hoy bajó muchísimo la temperatura y hoy va a llover. Entonces por eso hoy me quise traer todo y a dejarlo aquí, que le caiga el agua de la lluvia y que empiece a hacer su proceso. Ok, esta compostera sí tiene una tapa, ¿sí? Que ya que deje de llover y que se oríe un poco, sí se la voy a poner. La tapa también tiene perforaciones, ¿sí? La compostera pues sí tiene varias aberturas, ¿sí? También acá, ¿sí? Donde le entra este aire, ¿sí? Y la tapadera también tiene perforaciones, ¿sí? Entonces ya que haya llovido, que se haya mojado muy bien esto, ¿sí? Entonces sí lo voy a dejar varios días destapado y después si está muy seco el clima otra vez, como luego se pone aquí, pues entonces sí la voy a tapar, ¿sí? Y los voy a dejar que sigan su proceso. Ok, muy bien, pues así de sencillo, así de fácil es como vas a lograr hacer tu tierra de hojas, ¿sí? Es un nutriente excelente, un sustrato maravilloso para complementar tus cajas, tus macetas, tus camas de cultivo, etcétera, ¿sí? Se lleva un tiempo, 10, 12 meses, también dependiendo la cantidad de hojas que tengas aquí. Y es muy importante que sepas que no tienen que ser precisamente hojas secas, ¿sí? Pueden ser frescas, no importa lo que tengas, ¿sí? Y tú vas a notar que casi siempre en los lugares donde hay mucho árbol que tira sus hojas, es decir, árbol caducifolio o de hoja caduca, ¿sí? Que la tira en el otoño, pues es cuando la gente dice es el mejor momento de juntar y acumularlas, ¿no? Es el mejor momento. Pero, si en tu caso, en tu alrededor, no hay árboles de esos, sino que son puros árboles de hoja perene, ¿sí? Es decir, que nunca tiran la hoja o muy rara vez, entonces, este, no te preocupes. Cualquier cosa que tú hagas, que lo podaste, que le quitaste algunas varas porque estorbaban o que fue necesario hacerle una poda, bueno, toda esa hoja, aunque esté verde, la puedes echar aquí, ¿sí? También cuando cortes el césped, ¿sí? Este, a la compostera, ¿sí? De preferencia que lo hicieras antes de que el césped tenga semilla, ¿verdad? Es lo ideal. Igual, las malas hierbas, si las logras quitar antes de que produzcan flor y semilla, son excelentes para agregar aquí. Y esas hojas que están llenas de nutrientes van a nutrir esta tierra y vas a tener una tierra de hojas de excelente calidad, ¿sí? Simplemente se trata de aprovechar lo que tienes a tu alrededor o si tus vecinos, tú los ves que podan un árbol, pues, aprovecha, ¿no? Y, pues, entonces, eso va a ser todo en nuestro video de hoy. Aquí lo vamos a dejar. Recuerda que esta tierra es súper nutritiva, llena, llena de nutrientes para todas tus plantas, ¿sí? Entonces, por eso te conviene mucho hacerlo y no te cuesta nada, ni siquiera esfuerzo, porque, como te digo, lo dejas ahí, te olvidas, ¿ok? Muy bien, pues, entonces, nada más te recuerdo darme like, eso ayuda mucho a que mis videos se recomienden más a otras personas. Tú también, si conoces a alguien que le pueda interesar este tema, pues, recomiéndale estos videos y, pues, ojalá que si no te has suscrito, que te suscribas para que sigas mis videos, ¿ok? Pues, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.